¿Recuerdan que hace meses hablé de que Xbox se pusiera las pilas? Pues el sueño de muchos era realidad con Project X Cloud, incluyendo el mío, claro que sí. En realidad ya sabía del proyecto de Microsoft, pero en ese entonces solo eran rumores. El día de hoy te traigo información 100% sólida sobre el proyecto de Microsoft. Si quieres saber más, quédate conmigo que enseguida comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Es un complemento, guárdatelo bien, un complemento de la Xbox One y de la futura Xbox, el proyecto Scarlett. Obviamente no pretende sustituir una Xbox, eso no le conviene a Microsoft, vaya, 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 es incoherente. Para los que pensaran que vas a jugar simplemente con tu celular sin tener una Xbox One, pues no, así no funciona. Lo que se pretende es que sea el mejor sistema de streaming en videojuegos antes visto. ¿Por qué? Vaya, se pretende que tu Xbox al momento de utilizar X Cloud se convierta en un tipo de servidor que mandará la señal del juego directa a tu smartphone. Obviamente pasando por los servidores de Xbox, vaya, 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 guacamaya. Tendremos la posibilidad de conectar un mando y jugar en tiempo real. Sí, escuchaste bien, tiempo real. Actualmente existen muchas plataformas de streaming de hasta juegos de Xbox 360. Pero, aunque tengas la mejor conexión del mundo, estas plataformas tienen tirones de calidad, highlight y mucho retraso, lo cual no puede existir en X Cloud. Microsoft aseguró hace poco que el servicio tendrá la capacidad de retransmitir más de 3.500 videojuegos sin necesidad de que los desarrolladores modifiquen nada, ni mediante acción directa, ni con actualizaciones complementarias. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿vieron cuando salió Call of Duty Black Ops 3? Vaya, toda la gente se moría por jugarlo en la antigua generación, en la Xbox 360. Hubo un tipo de, no sé si decirle remasterización, o bueno, adaptación a la Xbox 360, al juego de última generación, vaya, fue un total caos. Quitaron la campaña, le bajaron muchísimo los gráficos, en sí, todo fue un caos de quejas, por lo cual nunca es bueno adaptar las cosas. Entonces, es bueno que podamos disfrutar tal cual el juego, como sea de Xbox One o del proyecto Scarlet. En el E3 de este año pudimos observar un Samsung de gama alta, pero Xbox aseguró que X-Cloud funcionará con cualquier Android superior a la versión 6.0. Este Android actualmente lo tienen hasta los celulares de gama baja, así que podemos considerar que correrá en todos los Android actualmente, hasta los de gama baja. Vaya, no quieras un gama baja de hace 5 o 6 años, que no lo va a correr, con un Android 2, un Android 4, no, ya se descontinúa. Y sobre iOS, la verdad es que todavía no hay información al respecto, pero obviamente se va a acoplar. No sabemos a partir de qué iPhone va a correr este sistema, la verdad, no lo sabemos. También pudimos observar que los controles estaban conectados por Bluetooth 4.0. Los controles de la Xbox a partir de la Xbox One S incluyen Bluetooth. Vaya, también se desconoce si el control de la Xbox One normal funcionará igual por un cable OTG o algo semejante. Se desconoce por completo, pero siento yo que sí podrán funcionar. El problema serán las entradas, ya que, vaya, hasta en la E3, que son celulares chidos, tienen internet chido y todo eso, tenían conectados los celulares por Ethernet. Así que, vaya, yo supongo que tendremos que tener una conexión muy alta, como de 50 megas por arriba, y también una subida muy buena. Por lo menos que sea un poco asimétrica, no tanto decibelada, ¿no? Que tengas tus 5 megas de subida o algo así. Si es simétrico, obviamente será mucho mejor. Ahora, hablemos de precios. Y sí, una plataforma tan innovadora tiene que tener algún costo, y de esto no se sabe nada al respecto. Pero tengo un pequeño presentimiento de que lo pueden incluir a la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. No lo sé, es un presentimiento. Vaya, ¿se lo imaginan? Creo que es un poco lógico, ¿no? Xbox Game Pass Ultimate tiene la fama porque unió todo lo que tenía Xbox, vaya. Y el iAccess no es Xbox, así que por eso no se incluyó. Si hubiera sido tal cual de Xbox, vaya, yo creo que sin pedos lo hubieran incluido. Pero incluyó la suscripción del Gold y también incluyó, vaya, Xbox Game Pass. Y ya Ultimate le agregó todo el... Vaya, vaya, vaya. Creo que X-Cloud sería la cerecita en el pastel de Game Pass Ultimate. Y suena bastante lógico, ¿no? ¿Creen que sea verdad? ¿Creen que se pueda hacer eso? Yo siento que sí. Son rumores míos. Vaya, yo me lo creé, pero tiene mucha lógica. No es una idea descabellada. Y esa es toda la información que se tiene hasta el día de hoy. En realidad, lo que a mí me gustaría... No sé si alguien de Xbox vea esto, no lo sé. Pero me gustaría que los juegos de Xbox 360 igual sean retrocompatibles con esto. Y se puedan jugar, vaya. Si los corre la Xbox One, estaría genial que igual se agreguen a X-Cloud. Me imagino jugando un Gears of War 2, un Gears of War 1, un Cameo. Vaya, muchísimas cosas se me vienen a la cabeza. Y estaría muy bien jugarlo en X-Cloud. Igual no sabemos si tendrá mucho consumo de datos. Porque mucha gente, igual yo creo que todos aquí, queremos jugarlo en el autobús. Vaya, de viaje, de camino, no lo sé. Estaría muy bien que hasta hayan paquetes. Vaya, yo ya me aluciné con toda esa idea de X-Cloud. Lo cual será bastante bueno. Y obviamente, si tienes buena compañía y tal, con el 5G y todas esas mierdas. Creo que se podría jugar en tiempo real con datos. Me la estoy fumando mucho, ¿no? Pero vaya, vaya. Yo sí imagino, yo sí imagino. Ahora te lo dejo todo a tu imaginación y opiniones en los comentarios. Será un gusto leerlos y mandarles un saludo en el próximo video. Sin más que decir, este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Si te gustó, ayúdame con una suscripción para llegar a esos 100.000 antes de que acabe este año. Este es tu canal de Xbox. Sin más que decir, hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias de existencia. Hipócritas, no lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de esclavos.